Esto no es radio por 99.3 Yo creo que es auténtico porque de aquí es que sale la Matrix Oye De todos los chismes que van a decir Hoy en el día, primero lo dice Alí David Y después los demás son réplicas Soy honesto, soy tan capaz y tan leal Que aquí digo las primicias que no digo en Los Cirqueros Mmm, está bien, vamos a creer Bienvenido Alí Es más sarcástico Pero si de aquí a las 4 aparece otra La primicia va en Los Cirqueros Es por cuestión de horario Según sucedan los Inclinatos, divorcios, galletas, golpes Mientras no salga a las 5, está bien Un chisme bueno Cuando tú tienes que pedir disculpas al otro día Y aquí tú nunca has dicho uno Que al otro día te vas a pedir disculpas ¿Tú sabes qué? Yo pedí disculpas fue por mi equipo, no por algo que yo dije No, no, me lavo las manos Como Poncio Pilato ¿Cómo quedó eso? Yo vi que después de la disculpa Ella volvió a publicar que no, que iba a dar Para adelante con la demanda Bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera Yo te puedo decir algo Necesito asesoría, por favor Pero sí como un amigo abogado Te lo agradezco Darte un consejo Lo que se dijo ahí no es un delito Es inmoral Tú puedes decir que es una falta a la ética Tú puedes decir que incluso Faltaste a una amistad Si es que la tienes O a las formas de la comunicación Quizás algún tipo de sanción De la Comisión de Espectáculos Públicos Pero no es un delito ¿Pero de qué están hablando? Del tema de Amara Y las niñas Vamos a poner a la gente en contexto Para que la gente sepa Lo que se dijo ahí no es un delito Porque habría que demostrar Que realmente existía la intención De ejecutar ese plan Y la verdad es que yo creo Que no debieran perder el tiempo Para después hacer un proceso Que tú no puedas venir aquí al programa Porque tienes que ir al Palacio de Justicia Por un tiempo Pierde Sobiú Y al final Te descarga Amara, aquí es lo que es mucho amor para ti Sabe más cara la sal que el chihuahua ¿Verdad? O sea, el dinerito Y ese consejo No es un delito Cinco mil cuántos dólares Mándale la factura No, no, no Yo no se la voy a mandar Yo te lo agradezco por detrás Yo no tengo No, ya me esperen Cómo se manejan las cosas Hay una oficinita Y más claro Hay una oficinita Y es más propicio Para reunir No bebes café Mira más Nunca me vuelvo a encontrar Contigo a Palacio Cero consejos Y más en esa oficinita ¿Quién es la persona que te abraza allá abajo? Ah Con más razón ¿Con qué vamos? ¿Tú lo abrazas allá abajo? Claro Yo abrazo a todo el mundo Yo soy como el osito cariño No, yo no abrazo a nadie No, Lili Mírame aquí Yo no abrazo a nadie Yo doy la mano ¿Verdad que yo te lo abrazo abajo? Yo abrazo a él Tú me abrazas A mí Allá abajo Yo abrazo aquí arriba Obvio, vamos a hablar de Amelia Alcántara Pero vamos a darle como algunos matices también Pero entonces Cuando estaba investigando acerca de Amelia Alcántara Y su perdón a su novio Gallero Descubrí que hay muchos perdones En la palestra pública del espectáculo Ejemplo Raúl de Molina y la materialista Han hecho las paces Y hoy Estará En el gordo y la flaca La materialista Eso ¿Cómo nos reacciona a eso? También El esposo de Jen Quesada La reina del Photoshop Hace las paces Y le pide más amor A su mujer Eso La entonación de abajo Me sale Yo necesito una botonera Con las canciones que yo quisiera Parán Tú tienes Es que hoy como que El ánimo no está pa' eso Es por la lluvia Es por el clima nublado Ok, aquí tengo otra Honguito Llama desde prisión A Briante En una entrevista Y dicen que se llevan De maravilla Ay, ya Ya, ya muere No, así no Me falta una más Wow Ay, ay, ay Entonces ahora Todo lo contrario Los que se están matando Vamos La pomposa Está harta de que le hablen Del estilista traicionero Carlito Vamos Carol G Ha bloqueado de sus redes sociales Anuel AA Y el tercero que se odia Aquí está Pero fue Carol G O fue fake No, Carol G Ajá Es como que Como que el novio Le maneja el celular Ronny Jiménez Temé por su vida Acabada A manos de Wilson Sué Alias Anchoita ¿Y qué tiene que ver Acabada con eso? Son colegas Son colegas No Subida Acabada No, acabada Finiquitada Ah, ok Finish him Ok Te diste un paseíto, Ariel Sí, sí, sí Gurulandia Bueno, pues empezar por eso Que lo menté A Ronny Ronny, tú no eres mujer, mi amor Sí, Wilson te da galletas Es riña Es riña Relájate Yo quiero aclarar Un par de cosas con eso Sí Son dos cosas que Son dos cosas que Que me preocupan Del tema de Ronny Y se la comentaba A verito ayer Ay, Dios Primero, todo el mundo Va a preguntar Si hay violencia de género En ese caso ¿Cómo violencia de género? Por Dios De hombre hacia hombre De hombre hacia hombre Porque ese es un tema de pareja Sería violencia intrafamiliar Intrafamiliar Pensarse en violencia intrafamiliar Yo incluso creo Que lo que Ronny Pero todavía es uno Considerado familia En este país En República Dominicana Entonces Probablemente Él esté Sin darse cuenta Haciendo uso De su calidad De parte de la comunidad Para hacer un reclamo De igualdad De las Digamos De los géneros Que la comunidad exige Entonces ¿A quién él acusa? Te voy a poner en contexto Él acusa a Wilson Sued Él dice que tuvo relaciones sentimentales Con Wilson Y Wilson Sued es de la comunidad Entonces Ahí viene mi segunda pregunta Ajá Mi segunda pregunta viene Por ejemplo En este caso Que yo creo que Wilson de los primeros Que se va a defender No es Si hubo Maltrato O no Sino De que están Alegando De que tuvieron una relación Él ya lo cogió a Chercha Con Ronny hace tiempo Sí Y le dice mamita Y cosas Ok Una cosa es eso Tú relajar Ahora Un hombre Si de repente Alguien viene y dice Que tenía amores Otro hombre Dice que tenía amores Con Tolentino Tolentino Si puede proceder Legalmente Claro A un Tolentino Incluso Eso es difamación Eso es difamación Pero por ejemplo Existe el derecho De alguien que está En el clóset Que alguien Sea un tercero Que lo saque Ah ya entiendo No está mal Caso ficticio Caso ficticio Caso ficticio Si no es el caso Nadie tiene el derecho De sacarte de ese clóset Exactamente Si usted en el clóset Nadie puede venir Y decir que fulano Es marido mío Pero no sería difamación Si no estás mintiendo Pero pero Ahora como tú compruebas Que eres un pajarazo Ese es el tema Exactamente Hay que probarlo El término estuvo Muy mal empleado Por ti En el caso de Wilson En el caso de que lo sea Sería un caballero Si pero lo que te digo es Si alguien guarda En su Con todo su derecho De guardar su identidad Existe algo que se llama En su fuero interno Alguien guarda eso En su intimidad Existe algo que se llama Derecho a la intimidad Claro Y tú tendrías que probar Que te ha causado Un perjuicio En este caso La sociedad lo causa Claro que sí Por eso mismo Incluso miren Déjenme decirles algo Cuando tú lo niegas Sí Una cosa es cuando tú Tú lo dices abiertamente Yo soy gay No hay problema Y si no lo eres Igual también te causa Un perjuicio Incluso hasta mayor Entonces la gente diría Pero no es nada malo Ser homosexual Probable que no Que no sea nada malo Pero si tú no lo eres Que lo digan Claro Y si tú no quieres decirlo Que lo diga otra persona También está muy mal Exactamente En el caso de Ronnie Ronnie aprovecha La situación de Amelia Para decir Yo también tuve una situación De violencia La demandé Y no sucedió Absolutamente nada Con una antigua pareja Sí Él dice que fue hasta La fiscalía de Santiago Mi amor Vete al espejo Este es un problema De percepción Tú las tienes grandes Como ubres Pero no son senos Mi amor Son pechos masculinos Súper desarrollados Por el exceso de comida Y de grasa corporal Si tú sangras por abajo Mi amor Es por un desgarro No porque te bajó La menstruación Mi amor Ay Sucede a veces Cuando uno Tiene incontinencia En el baño La cosa Él tiene derecho A exigir Como parte de la comunidad Si él se quiere Convertir en un activista De los derechos De la comunidad En exigir Que sean igual Que se lo moche Que se vuelva a Trump Que se vaya a Europa Que propice una golpeada Por un hombre Y que ahí se demanda Por violencia de género Tampoco pudiera Lo que pasa Es que también En España Muchos hombres Están aprovechando Y están cambiando Su identidad Porque se sienten Supuestamente mujeres Pero no hacen Ningún cambio de sexo Ni nada Es para Que las leyes Lo protejan Como mujeres Entonces se están aprovechando Cuando realmente No son de la comunidad Nada Es un bobo Eso Ok Vamos con Amelia Pero yo creo Que lo que También se debe tener Derecho a cambiarse La edad No Si porque la gente Tiene más conflicto Yo puedo Autopercibir Hay mujeres que se autoperciben De años menores Sí, exacto Además hay más cirugías Plásticas Para verse de menor edad Que más cirugías plásticas De cambio de sexo No Tienes toda la razón Claro Ahora Entonces Yo puedo sentirme de 18 Y puedo delinquir Y no me meto en presa También Podemos eso Engaño por todas partes Ay Dios mío Ok El marido de Amelia Tiene una propuesta Va a ser liberado Si paga la fianza De los 300 Sí Tiene que pagar los 300 O un porcentaje De los 300 Dependiendo Si le pusieron una fianza En efectivo Que si fueron 300 mil Estoy seguro De que fue en efectivo Que se la pusieron Porque es muy bajita Y si se la pusieron A través de un contrato De fianza Debe pagar Aproximadamente Del 3 al 10% ¿Tanchín? Sí 30 mil pesos Si se lo hubiesen puesto así Si se lo hubiesen puesto A través de un Pero yo creo que lo primero Que dijiste Quizás es lo más probable Como es una cifra bajita Claro ¿Ustedes creen Que haya sido Amelia La que le dio el dinero? No dárselo el dinero Pero él no tiene Por qué esperar Lo de Amelia La semana pasada Anterior a ese bochinche Ella dijo Que el marido Estaba en olla No porque había rumores De gente Diciendo que Diciendo que Él le debía dinero Y ella en su defensa Dijo Bueno cóbrele El tengo ya Ok Presentación periódica Impedimiento de salida Garantía económica Amelia suspendida De su labor aquí En Sin Filtro Desde hace una semana Y en la casa conductual Tiene que Ajá Tiene que Vaina psicológica Así que queda allí Correcto Ambos Y entonces Amelia Ahora suspendida Por tiempo indefinido ¿Qué va a pasar Con la carrera Amelia Alcántara? Puede seguir La gente dice Que Puede seguir No debió La plataforma Desvincularla Por tiempo indefinido O suspenderla Por tiempo indefinido Por tiempo definitivo ¿Qué tú crees? No yo pienso Que deberían reengancharla Ella volverá En algún momento Yo creo que ella Volverá en algún momento Pero todo aquel Que anda diciendo Que la plataforma No debió Desvincularla O que no debió Suspenderla Por tiempo indefinido No conoce un negocio Lo primero que ella Tiene que hacer Es las dos horas De sin filtro Abriendo su corazón Como siempre lo ha abierto Porque ella de hecho Tiene un segmento Que se llama Pregúntale Amelia Algo así Ok y da consejo Como ella Ha estado de acuerdo Con exponer su vida siempre Y ella es realmente famosa Por darle consejo A las mujeres Que supuestamente Las van a ayudar Ella le da consejo A las mujeres Correcto Si Reciben llamadas telefónicas Y le hacen preguntas Y ella va aconsejando Desde tu experiencia Coméntale a las personas Por qué Tú hiciste Aquel video Después de El video De la discoteca Diciendo Que no te defendieran Porque tú no eras Una víctima Porque la percepción De un pueblo entero Es que si te dieron Tu galleta Entonces Si tú tienes La oportunidad De explicar A profundidad Todo Yo creo que Uno te puede dar El beneficio De la duda No necesariamente Creerle Pero que ella Tenga la oportunidad Porque O sea La verdad No está en ese video Completamente Yo soy de la opinión De que Que no lo bata más Y su credibilidad Como mujer Oye Que se dé un tiempo Yo pensé Que iba a decir Que se dé un tiempo Un tiempo Que se dé un tiempo Y cuando ella vuelva Ya Además eso es parte Del círculo De la violencia La gente no entiende Que el hecho De que lo esté defendiendo Es lo más normal Del mundo Cuando tú estás pasando Por un círculo De violencia Uno Y dos Que no ha superado No es verdad Que las mujeres Que se ganan su dinero No son golpeadas No es verdad Que la mujer Que es independiente Económicamente No es maltratada Es mentira El dinero No es una condición Sine conón Para no ser una mujer maltratada Eso es mentira Ni la clase social Tampoco Jamás Hay mujeres que mantienen hombres Hay mujeres millonarias Incluso Amelia es una mujer Que gana su dinero Tamara Martínez Es una mujer Sumamente productiva Conocemos también Casos de mujeres De la alta sociedad Que también han sido maltratadas Entonces Eso de decir Que no Que la mujer Si se gana su dinero No va a ser maltratada Eso es mentira Eso no es verdad Eso tiene que ver Con otra condición Con otras situaciones Yo quisiera hacerle La pregunta Al hermano Brito Pero como se trata De un colega Que la gente no entienda Que al colega Que le está respondiendo Si no Brito El país Se ha levantado Del amigo nuestro Porque amigo nuestro De hace tiempo Cándido Simón De que no se Que quiso decir En realidad Pero si los titulares Han dicho Como que Ok Ese tema Lo vamos a tocar Aparte ahorita Porque eso Eso da Para un tema La parte legal Ahora yo voy a dar No le vamos a dar Eso a Bío Alí David No gracias Brito No la parte legal Es bueno desarrollar Es un debate Que tenemos ahorita No gracias Pero yo Yo si le voy a dar El consejo Amelia Como debe ser Recuerda que yo De Bani No estoy hablando Porque Bani Me frustró Bani Aquella mujer Que le dieron el golpe Que yo me tiré casi Hasta un enemigo Que yo A Bani He dejado de ir Tanto que me gusta Lo dulce De allá De la María Porque Estaba agresiva La cosa Cuando yo Enfrenté a ese señor Y de repente Yo veo Toda gente tranquila Ya con colmado Que yo por menos Pero que ya me fui Es un día El colmado Está igualito El colmado Ahí Existe el colmado Todavía Si el colmado Está ahí Añana le voy a mandar Un video Escuchen algo Dos recomendaciones Como amigo de Amelia Y ella sabe Porque lo digo Que la plataforma Le dé la oportunidad De volver otra vez Pero no es sin filtro Hay programas Como El recetario Médico Y lo estoy diciendo De verdad Está El open mic Está Tú verás Lío Está los foques Porque Sabrina Está los foques Y no hay chica Porque el contexto Pero yo te quiero a ti Mira lo hay Ya Tú le buscaste el trabajo Ya ya Tú lo dejiste Porque el trabajo De Amelia Volvemos a repetir ¿Qué es? O sea Como comunicadora Es Criticar La vida La vida del otro Esa compañera Cómo mantenerse Cómo mantenerse Con un hombre Aún le dé golpes Simplemente Estoy diciendo De verdad Si es que quiere Volver A el área Del arte Y del espectáculo Si no Pedir a la plataforma Póngame en otra área Que no sea De hablar De estos temas Pero también Hay que tener cuidado Porque haberla Suspendido Así también Puede ser Re-victimizarla Ante la sociedad Yo entiendo La responsabilidad Que tiene la plataforma Y si a diferencia De lo que algunos Puedan pensar Si Santiago Tiene que meterse En su vida Si tiene Porque Ella está corriendo Un riesgo Y si algo le sucede Y nosotros No asumimos Una posición Responsable Entonces seremos Los culpables Porque eso es Eso es lo que sucede Entonces yo entiendo Que sí Que fue una Una decisión Atinada Exponer el tema Y demás Pero probablemente Pueda haberse Re-victimizada Por la decisión ¿Quién es? Esta mujer Que estoy mostrando ¿Quién es eso? Quienes nos sintonizan Por radio Véanlo en un rato En YouTube Esta mujer Es testigo clave Del bochinche En la discoteca Ella es la mesera Que los atendió A ellos dos Durante toda la noche Ella Se sintió mal Al escuchar Las declaraciones De la bella diosa Donde la bella diosa Se pintaba prácticamente Como la manzana De la discordia La bella diosa Ah Era la mesera Esta es la mesera Déjame ver Ok La bella diosa Había comentado La bella diosa Es la que estaba bailando Al frente Sabes Que supuestamente El gallero Toda la noche Lo estaba mirando Bailar Y que estaba grabando En unos en vivo De Amelia Y que fue que provocó La rabia Yo creo que Si ella pide los créditos Hay que darse Ok Se van a debatir La camarera La camarera Dice que ese hombre No estaba en sus cabales Porque había llegado Tomado desde temprano Que él no estaba en nadie Que él estaba discutiendo Era con su Amelia Y todo lo demás La bella diosa Dijo también Que Amelia la sacaron Y que ella se quedó Hasta las 3 de la mañana Y que el gallero Se quedó también Hasta las 3 de la mañana Cosa que podría interpretarse Como que Ah Sacaron a la que ocasionó El bochinche Y se quedó el gallero Entonces Con la que ocasionó El bochinche Perdón Sacaron a Amelia Y dejaron adentro A la que ocasionó El bochinche Yo Mira Me parece una incongruencia Esta muchacha Si le sirvió los tragos Ella tiene que saber Si es verdad Que le estaba dando galletas Desde hace rato o no A Amelia Como comentaron otros testigos Que no quisieron dar la cara Y por eso no los voy a exponer Pero Ok Pero si hay testigos De que ocurrió el hecho Ella Es la que debe Debe Y no hay videos De ese centro De entretenimiento Bueno Yo esperaba que se armara un caso Y que pidieran legalmente Los videos Pero Como que ya no va a suceder nada No Ya no va a suceder nada Si Fue vergonzoso Todo lo que se vio El día de ayer No Si Vergonzoso Cuando grito En su segmento ahorita Bien espontáneo Vaya a explicar Lo que yo estoy Lo que queremos El pueblo dominicano Ok Porque si yo le enseñe Mire Johnny Ahí Ariel Ayer mismo En la guay Gambido que me mandaba Ramón Mire ese hombre Como le está dando A esa mujer Pero no era golpe Yo creo que ustedes vean eso Aparte que él la tumbó Él agarró por la cabeza Y en el conté La estaba chocando así La chocó tantas veces Dios mío Que dos dientes Se ve así saliendo Y el sangre herido Y la sigue chocando así Pero usted tiene que ver eso Él la tiene así Pan, pan, pan Parece un muñequito así En el piso chocándola Hasta que sale un diente Y él sigue dando ahí Y luego La abraza Y le está dando beso Y luego otra vez La sigue chocando así Oye Ariel Amelia Entonces por eso Te voy a hacer esta pregunta Ahorita Brito Porque Puede ser Que yo sé que tú Lo vas a aclarar bien Un mal mensaje Si se toma Como está en los periódicos Pero claro Nacional Y quitando quizás Hay que ver Porque yo lo escuché Yo lo escuché con mi oído Pero hay que ver jurídicamente Qué se quiso decir ahí Porque es una rueda de prensa Que te preguntan rápido Los periodistas Tú no tienes cómo Explicar claramente No, no, no Pero un abogado Bueno, se lo hablamos Pero un abogado Independientemente De lo que Amelia Decida hacer Amelia Tú tienes una ventaja Que es que este país Olvida rápido Cualquier cosa Por mala que sea Dale tiempo al tiempo La gente se olvida Y tú sigas Haciendo tu vida Normalmente Como siempre Y no es que Esté apoyando a los malos Es que esa es la realidad Ya, ya Yo pienso que No has tenido la oportunidad De hablar claramente Espero que hables claramente Que en una entrevista Usted suelte Todo lo que tenga que soltar Y diga sus razones Nadie tiene el manual De una relación perfecta Todos en cierto grado Hemos sido parte De una relación tóxica O en el peor de los casos De una relación violenta Sí, pero no es el momento De exponerla Y uno no sabe Cómo manejarlo tampoco Pero yo creo que Es el momento Pero la plataforma La está cuidando Lo que pasa es que La imagen pública de ella Ella debe trabajar también ¿Quién la mantiene? Claro, pero No, porque aquí No la van a abandonar Porque esté suspendida Eso, olvídalo Porque aquí han pasado casos De personas Que no necesariamente Usted la ve siempre Y no se le ha dejado Dar su dinero Eso no va a pasar Aquí eso no va a pasar Ahora Exponerla No creo que sea lo mejor No, no Pienso que se necesita Que ella Tenga un seguimiento espiritual Y de terapia psicológica ¿Entiendes? ¿Y ustedes creen Que ella esté con él todavía? El problema es Que ustedes no pueden esperar Que una persona Entienda algo De un día para otro Después de estar En una situación así Ni que lo deje tan rápido Ni que Excelente Oiga Saco la cara Por la plataforma Una excelente decisión De sus ejecutivos Pero a la vez Con disfrute De sueldo Y hoy Amelia llama a Santiago O a la empresa Para algo Para un préstamo Para un adelante Y se lo van a dar igualito Yo creo que nunca Una empresa Defienda su talento Como eso Porque la gente No que solamente Estén su pendiente Te sacan Te roban tu dinero Y ni te liquidan Y eso no es problema A mí No se lo dejo Ni es verdad Como tú vas a recibir El mismo dinero Que tú ganas En sin filtro Que eres la cara principal No te exponga por ahora Y si pide un préstamo De 300 mil Y si te exponga algo Y si pide un préstamo De 300 mil A la empresa Se lo dan ¿De 300 mil? La empresa se lo dan ¿Con qué fines? Tú lo sabes Bueno Dilo tú Tú eres maquiavélico Uno nunca sabe Mi amor ¿Cuánto fue la fianza? ¿300 mil? Ay no No Mi terizo Mi amor Vamos Vamos ¿Cuánto cuesta un gaño? Puede costar 300 mil Bueno Empeñe uno Eso es como cuando Eso es como un urbano En olla Va para el joyero Un gallero en olla Va para el gallero Ay Dios mío ¿Con qué seguimos? El caso de Tamara Yo quería decir algo En relación A la exposición De los familiares Pero lo estoy pensando Todavía Quería consultarlo contigo Porque tú eres amiga De Tamara también Bueno Yo pienso que Que pueden creer Una cosa que no es De ti Yo siento que Hay como dos bandos Aquí divididos Porque hay personas Cercanas a Tamara Que están decididas A contar Y hablar Sus versiones Y habemos otras Como yo Que no queremos Hablar todavía Entonces siento que Y voy a hablar Por Yelida Mejía También Que es amiga De Tamara Martínez Y la mamá Y la mamá de Tamara Nos está señalando Como personas papeleras Por no hablar Y yo pienso Que cada quien Tiene el derecho De hablar En el momento En que lo crea correcto Y también De no hablar Si lo cree correcto También Y de hablar Si lo cree correcto O sea Señora Usted está pasando Por una situación difícil No quisiera Echarle Como más leña al fuego Porque entiendo Que sus energías Deberían estar Directamente Concentradas En ayudar A su hija Por eso Me voy a limitar A contestarle Como quiero contestarle Realmente Pero yo quisiera Como nosotros Siempre exponemos Que hay hate En las redes sociales Quisiera Todo lo contrario Agradecer Por la solidaridad Por la empatía Por el amor Del público Porque a mí Particularmente Me llenaron el DM Mandándome los mensajes De Tamara Así que yo le quiero Agradecer A todos ustedes A todo ese público Que se ha hecho eco de eso Cada vez que pasa Una situación Ustedes siempre dicen No lo dejen solo No lo dejen solo Y eso de verdad Se aprecia muchísimo Gracias por eso Y por demostrar Esa preocupación Eso es importante decirlo El público ha sido Sumamente empático Y ha entendido Bastante la situación Por otra parte Quiero decir Que yo todos estos años Si he sido amigo De Emilio López Que no he tenido Ningún tipo de conflicto Con él Hasta el sol de hoy Yo por ella Fue que lo conoció Que no voy a ser Un mentiroso O un jablador Que porque él Este siendo acusado De violencia Yo ahora voy a borrar Yo ahora voy a borrar Las interacciones Que tuve con él Los años de amistad Que tuve con él Que los tuve precisamente Por que lo conocí A través de Tamara Martínez Todos Creo que todos nosotros Y las personas Quien conoce más la relación Cuando usted Por más nexo sanguíneo Que había Lo que decidió fue Alejarse Pelear Con su hija Pelear con el marido De su hija Alejarse De sus familiares Cuando otros Nos estábamos Chupando lo que sucedía Ahí adentro Que sucedían cosas malas Claro que sucedían Cosas malas Pero Por mantener una amistad También Había que apoyar La situación Que estaba pasando Que hacía uno El tipo me cae mal Me voy para el coño No Ahí nos mantuvimos Ahí nos mantuvimos Hasta cierto punto Porque yo lo dije Ya en reiteradas ocasiones Llegó un momento Que yo me alejé Porque veía Que eso no iba a caminar Por ninguna parte Y cuando me juntaba Con cada uno Me juntaba con cada uno Aparte Porque ellos dos juntos Era una vaina terrible Terrible Eso iba a terminar En peleas Así Me gustaría aprovechar El momento Para aclarar algo Porque la gente Te cuestiona Y dice ¿Qué opinas de eso? No he opinado del caso Yo soy amigo de Emilio Yo conozco a Emilio Del barrio Crecimos en el mismo barrio Nunca me he sentado Con Emilio y Tamara Juntos No conozco la relación Yo conozco a Emilio Pero no sé Cómo es esa relación Qué son cosas que pasan Así como hay gente Que es amiga de Tamara Y no es amiga de Emilio Nunca he tenido Una amistad con Tamara Ni conozco la relación Yo nunca he ido A la casa de ellos dos Por eso no puedo opinar En el tema No puedo opinar En el tema Si estoy en contra De cualquier acto De cualquier agresión Del que se le acusa Emilio Pero no puedo opinar En el tema Totalmente Mira Tamara Está tan consciente De eso Que ella no culpa A nadie Porque me dijo Es que yo entiendo De manera salomónica Que alguien Sea amigo de él Y mío Y que prefiera Mantenerse Ella eso lo entiende Ella no juzga a nadie Por esa situación Yo creo que lo importante Ahora es que Ella Bueno que puedan salir De este tema Y que se haga justicia Si Si se descubre Cuál es la realidad Porque el tema Con Amelia Es que nosotros Teníamos un video Teníamos algo Y miren lo que pasó O sea Que constaba en acta Que sí Pasó una agresión Nosotros aquí Tenemos sí La declaración De Tamara Y al final Yo pienso que Lo que tenemos Que brindarle Es todo el respaldo Y el apoyo Y yo Particularmente Lo que quiero Que ella salga De cualquier situación Porque Tamara Es un ser humano Increíble Solo el que la conoce De cerca sabe Lo buena amiga Que es Lo trabajadora Lo colaboradora Lo desprendida Que es Tamara Yo recibí varios mensajes De personas Que me dijeron Cuídate Cuídate Y yo ¿Por qué? Porque te están amenazando La mamá de Tamara Dijo que te estaban Amenazando a Lidavi Es completamente falso El video Donde Tamara dice Que la estaban horcando Ella me lo envió La misma madrugada Con la finalidad De notificarme Que al día siguiente No iba a ser Los dueños del circo El mismo día El mismo día en la tarde Tamara El primero No el del experimento social No, no es viejo Donde él está parado En el ascensor Porque tú dices Que Tamara No iba para los dueños del circo No iba ese día Para los dueños del circo Eso fue de miércoles Para jueves Tamara le correspondió Los jueves Ella me dijo Mira pasó esta situación No voy a poder ir Hoy al programa La madrugada Ok En la tarde Borra el video Por favor Borra el video Y yo ¿Qué es esto? Me metiste en un lío Borra el video Bonito borra el video Borra el video Ya La doña Las dos semanas Me pide el video Le dijo No tengo el video ¿Por qué tú no lo tienes? Porque tu hija me pidió Que lo borrara ¿Tú sabes lo que dijo? Que yo había borrado el video Por amenazas ¿De qué? Tamara no me amenazó Tamara me pidió el favor De borrar el video Emilio no me amenazó Yo ni hablé con Emilio Del video Señora Aquí estamos del mismo bando No quiera crear Barreras Pero mira Ali David Y yo compartí un video Con Brito Y con Permanente Y con usted Oiga Con el mayor respeto Que te tengo Y cariño La lealtad No puede ser un 100% Cuando usted sabe Que hay un tema tóxico Y usted le mandan A borrar algo Que mañana puede afectar No Tú es ponerle uno Pero usted tiene que tener Una carpeta Y se guarda Porque eso te sirve Para mañana Porque ocultar Eso es casi A tu oculta de evidencia Yo sé que quizás Tú queremos Algo de lealtad Pero mira ahora Lo que dicen En ocho años Esa situación con policías Se ha repetido Más de 15 veces Imagínate tú Wow Más de 15 veces Y yo no sabía Quién tenía la culpa nunca Porque a veces Era porque Le dio la gana De llamar a la policía Y otra vez Era porque Si había algo real Esa vaina Nadie me amenazó Señora Ubíquese Pero hay un tema Porque eso que dice Tolentino Es muy importante Cuando se habla De lealtad A veces uno se puede Confundir La lealtad a un amigo No puede estar por encima De la lealtad a tus principios Es ahí que está el tema La lealtad a un amigo No te puede llevar a la tumba Con ese amigo La lealtad a tus principios Debe estar por encima La lealtad a la verdad La lealtad a lo decente Porque entonces el mal Es mayor Porque te conviertes tú También en un bandido A mí A mí me da mucha Facilidad a veces Tratar ciertos temas Porque yo no soy amigo Ni del gallero Yo no soy amigo De Amelia Yo no soy amigo De Emilio Yo no soy amigo De Tamara No por nada bueno Ni malo No he tenido Pero no estás No he tenido esa Bonita oportunidad Entonces Eso me da cierta facilidad De mantener mis ideas Si Emilio Si Oigan como empieza En el caso hipotético De que Emilio Haya violentado A esa señora Yo espero que pague Todo el peso De la ley Yo estoy totalmente de acuerdo Yo espero que pague También si fue así De que el gallero Haya violentado A esa otra señora Yo espero que pague Todo el peso De la ley En el caso hipotético De que Amelia Tenga alguna situación Y necesite Profesionales De la conducta O del cerebro Yo espero que obtenga Esa ayuda En el caso hipotético De que Tamara Tenga problemas De conducta O de otras índoles Yo espero que reciba Ayuda profesional Y que esto se solucione Porque al final de cuentas No es un tema De yo ser leal A la persona Es un tema De yo ser leal A la verdad Y a lo que yo creo Correcto Y a lo que yo creo Que más le conviene A esa familia Y a la sociedad Es ahí donde debe Radicar La lealtad Y la concentración En el proceso No se desvíe De cosas que no tienen Nada que ver Que si el mejor amigo Que si le envió un video Que si no le envió Señora Preocúpese por su hija Aquí lo importante En ese sentido Es ella Y de verdad Que no No va a estar sola Obviamente Hay cosas Que uno no va a exponer Que uno puede estar Al lado siempre De alguien Sin tener que exponerlo Por eso mismo Porque también Es un tema De prudencia ¿Me entienden? Porque Cuando Como dice el gurú El tema psicológico La salud mental El equilibrio El tener que llevar Como tantas cosas A la vez A ella le importan Mucho sus hijos Y yo creo que Eso es una de las cosas Que más uno Se tiene que concentrar Y estar ahí Otra cosa Parece que se le iban A llevar a Tamara A casa de Chedi García Voy a llamar a Chedi En un rato Para preguntarle Chedi se ofreció Para brindarle su techo Y tenerla allá un tiempo Chedi es muy amiga de ella Y creo que El viernes Conversaron con Chedi Y estaban por Llevarla para allá Voy a ver Que paro eso Mañana les traigo detalles Si van a llevarse A Tamara Para algún lugar Por favor No conviertan eso En un reality Cuando Tamara Se va A algún lugar Va a ser Para desconectarse Imagino que será Para que No vea Para las redes sociales Para que no escuche Para que no sea Revictimizada Una y otra vez Por favor No lo conviertan En un reality Yo conozco El corazón De las personas Involucradas Y yo sé Que así lo están pensando Pero De buenas intenciones Está hecho El camino Del fracaso Entonces Si lo convirtieron En un reality Le van a hacer Un daño Irreparable A Tamara No lo hagan Por favor Y por cierto Te noto Muy sincero Y de hecho Es una de las primeras Vezes que te noto Así de sincero Gracias Gracias Y El gracias No lo sentí sincero No ¿Tú sabes gracias por qué? Porque tengo mucho deseo De decir muchas cosas Porque me histerizó Que nos dijeran Papeleros a Yelida Y a mí Sí sabemos Me histerizó Dije que el mejor amigo Y mira Uy mira La tengo prendida Es que probablemente Hasta para uno Proteger Hay que hacer silencio Y la prudencia Uno ha decidido No obtener Beneficios De una situación A nivel De YouTube Y demás Porque es que Cuando están pasando Cosas como estas Señores Y te digo algo Es con la vida de la gente Que estamos bregando Es con la vida de gente Es con la Es con el futuro De la gente Que se está bregando Y yo soy de los que digo Que todavía Al sol de hoy Yo no tengo Yo no tengo Todos los elementos Para hacer una opinión Como tal Yo prefiero Que la investigación Pedir Así como pide el gurú Como pide Ali Como pide Honey Como pide Tolentino Yo pido Que la investigación Se haga de manera seria Yo pido Que se verifique todo Yo pido Que se investigue Al denunciante Al denunciado A la víctima A los niños Que se investigue todo Yo creo Yo creo de hecho Que hay una figura Y esa figura Es la más importante En temas como este Cuando existen niños Que tienen capacidad Para hablar Y es la cámara Gesell Y que la pregunten A los niños Que regularmente No mienten El hecho De que la madre Este haciendo ahora Una denuncia Tampoco la convierte En la mejor persona Del mundo Verifiquen esa parte El hecho De que el denunciado Sea Sea Uy Sea Emilio No lo convierte En un villano Y el hecho De que Tamara Este ahora Reculando Esto aquello No la convierte En menos víctima Comprenden O sea Ella siempre será la víctima Pero todos los demás personajes Deben ser investigados Menos de un segundo Ariel Menos de un segundo Lo que nos han etiquetado Que da vergüenza Que nosotros Hablamos de esto Y aquí Y aquí nos ha entrevistado A la mamá De Tamara Miren Como dice que esta Es una emisora sonidista Aquí Quiso Venir Emilio Para hablar Y no se le aceptó Tamara Se le podía entrevistar Y no lo aceptamos Porque A usted señora Esos programas No le han cogido Para solución Le han cogido Para Viu Le han cogido No para una solución De pareja No para una solución De que se desintegre eso Y quede formar A usted la ha usado Para eso Por eso esta plataforma Ni nosotros Con toda Con la gran amistad Que desempeña Johnny Tamara Tiene la oportunidad De haberla traído Y Emilio Con respeto Que no tiene Se acercó a Brito Y a mí Y nosotros No vaya Al programa Ni A Ni B Porque entendemos Que ya Exponer tanto Lo que va a empeorar En la cosa La justicia Tú no vas a hablar Del lápiz Del lápiz Mañana Ha 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 Gracias por ver el video.